Hola, a mí me ha gustado la correspondencia porque me encantaba escribirme con otras personas para saber lo que le gustaba a la gente, conocerles sobre cómo son. Creo que me ha ayudado a que cuando vaya al instituto ayudarme a conocer gente nueva y llevarme mejor con la gente de allí. Hola amigos, a mí también me ha gustado porque me ha encantado escribir a gente de otros países. ¿Y qué has aprendido? He aprendido a hablar otros idiomas. ¿Correspondencia? No sé, porque me gusta hablar con diferentes personas que no conozco. ¿Y qué has aprendido? A escribir mejor, a no tener sentidos fuertes de fotografía. Hola amigos, la correspondencia me ha gustado porque me gusta conocer culturas nuevas y he aprendido a ser más responsable. A mí me ha gustado mucho la correspondencia porque hablar con gente que no sea de España ni de Zaragoza, pues no sé, y luego poder conocer culturas y cosas de otros sitios está guay. Hola. A mí la correspondencia me ha gustado porque conoces otras culturas y conoces a otros chicos de otros países. Y también en las cartas, pues aprendes a no poner otros fallos que ponías antes. Gracias a todos los chicos del mundo que nos han mandado cartas y nos han preguntado cosas nuevas. Muchas gracias por habernos contestado. Si no hubiera sido por vosotros no podríamos haber hecho correspondencia. Y sobre todo nos ha gustado mucho nuestras cartas. Gracias por interesaros por nosotros y preguntarnos cosas. Espero que os lo paséis muy bien en las vacaciones y hasta pronto. Hasta pronto amigos de todo el mundo.